¡Gracias, gracias! Buenos días a todos ustedes, señores autoridades de la comunidad Huacuyo, señor director de la UGEL Antabamba, señores directores de las tres instituciones educativas que estamos presentes acá, del nivel primario, del nivel inicial. Ya como ha dicho el director de educación secundaria, nuestra región Apurímac está pasando por un momento difícil, no ha pasado, por el tema del friaje, las nevadas que han caído en los últimos días. Entonces nosotros como región de educación no podemos estar ajenos, tenemos que ver cómo están nuestras escuelas, cómo están nuestros niños en las comunidades más altas. Hemos ido la semana anterior a Andahuaylas, a las alturas de Andahuaylas, hoy estamos aquí por Andahuaylas, vamos a seguir visitando otras instituciones educativas. Nuestra visita obedece a eso, conocer Huacuyo, conocer a sus maestros cómo están trabajando, y felicitarles por el esfuerzo que hacen en contextos adversos de difícil clima como esta comunidad. Dios y la vida nos han puesto en estos escenarios, para dejar algo de nuestro esfuerzo, de nuestro corazón, educando a los niños de educación inicial, primaria, secundaria, como estamos acá. Felicitar a los profesores porque siempre está la mano del docente en esas actitudes democráticas que podemos ver en las aulas, de niños que se expresan, de estudiantes jóvenes que pueden decir qué quieren para el futuro, dónde piensan seguir estudiando en el futuro. Entonces, colegas, desde ya felicitarles, venimos con dos programas, enterados de que esta comunidad había sufrido en Atabamba la dificultad mayor. Uno es el programa Acceso, y los sombreritos dicen Acceso. El programa Acceso busca, promueve, y estamos trabajando en toda la región, que nuestros niños desde los tres años vayan al jardín. Ahí tendrá su profesora que les puede enseñar muchas cosas. Y el segundo programa es el programa PREVAER, Prevención de Desastres. El programa PREVAER tiene coordinadores en cada agujero. En cada agujero tenemos coordinadores. Están atentos, monitoreando, dónde tenemos dificultades frente al clima adverso que tenemos. Y estamos viniendo con estos materiales, el programa Acceso con las chalinitas y las gorritas, y algunos juegos, que estamos teniendo como carritos, muñequitas, y material lúdico para nuestros niños. Y el programa PREVAER, venimos con estos kits lúdicos, que son importantes, porque se recomienda que cuando los chicos están, tenemos este tema de frío extremo, como ahora, podamos hacer actividad lúdica. Eso es una recomendación. Cerrar las puertas de las aulas, abrigarnos bien, como ahora están con sus gorritas y sus chalinas, y hacer actividades lúdicas, o sea, juegos. Muchas gracias. Estamos luchando contra esta adversidad climatológica, nos sentimos fortalecidos de sobremanera. En este sentido, mi persona felicita a todos y cada uno de ustedes, señores, que nos han visitado aquí, para ver en situ nuestra condición, en que nos encontramos momentáneamente. Ustedes nos están viendo en situ, esta es nuestra realidad. Como vuelvo a decir, señores, realmente nosotros estamos luchando aquí, porque somos maestros de vocación y no de ocasión. Por eso, aquí estamos ya. Con los señores profesores, fíjense, cómo nos acompañan los profesores en esta tierra donde ustedes han decidido vivir. Yo creo que no habría ningún maestro como ellos, con ese coraje personal que tienen para estar acá, sirviendo a nuestros niños. Profesores, realmente, nuestro reconocimiento a cada uno de ustedes, a las profesoras, a los profesores, porque sabemos que dejando seguro a vuestras familias, están acá por causa de la educación de los niños. Pero también a ustedes, padres de familia, queremos decirles de que el PREVAE y desde la dirección regional se han traído estos dos paquetes. Este paquete es exclusivamente para que los niños jueguen. Los niños de esta edad aprenden jugando. En la casa juegan, ¿no es cierto? También en el jardín tienen que jugar. Varones, varones, varoncitos, varoncitos, varoncitos. ¿Tú estás preparando? ¿Para cuidar o para... ya le ha dado, ya? por favor, no repita. ¡Muñequitas! 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 conocerán los angles. ¡Muñequitas! ¡Muñequitas! ¡Suscríbete al canal!